Para todos los amantes de las rimas Aria en apoyo Mr. Kelly en la casa Dice Amor por esto, aunque hayan cosas que detesto Amor al rap, al hip hop y a sus cuatro elementos Yo puse la rima, ustedes hicieron el resto Gracias por el apoyo que me dan cada momento Soy un alma que rompe la calma Me manifiesto sin pretexto Del corazón salen mis textos En cada rima que suelto te atraigo Como magneto Ah, escupo verdad, te empezo neto Esto es por el amor y el respeto que siento Por la vieja escuela Nosotros lo hicimos posible, duela ¿Quién le duela? Solo mierda pisa mi suela Estamos de buena suerte Mi rap te consuela Y te pone a mirar de frente Na que ve con lo que suena por ahí Esta shit es diferente Disfruta y saborea todos los ingredientes ¿Tienes hambre? Sé paciente Mr. Kelly es el siguiente Ariana Puello se despide hasta la próxima Mi gente Se hace rap por amor al arte grita Yo soy hip hop Yo soy hip hop Yo soy hip hop Se hace rap de corazón pa' desahogarte grita Yo soy hip hop Yo soy hip hop Yo soy hip hop Rimas que escupen mi alma Por lo que mejor se hacer en la vida Lifestyle breaking rules Una granada de rima certera Más fuerte, sincera, pesada, calada De mis sentimientos, transmite emociones El gancho perfecto te manda la lona De gente cabrona es que pertenezco Es mi pasión La técnica, el estilo, lírico y composición Kelly Doberman, Ariana, rifando en esta canción Una estrofa y un compás Esta ronda te da más Es lo que quiero por cual vivo No me importa No de más de coro, versos y no escrúpulos Mis manos con tentáculos como pulpos Para escribir mil rimas Y que asombras, pues yo brillo En penumbras en las sombras Más dos grandes representan Solo mira este rebase Escucha atento esta frase Con sagrado desenlace Vibrando en alto Rifando impacto Monumento a este bando Disfrutando el micrófono en lo alto Por el gusto de rimar Pa' del arte en su cap down Se hace rap por amor al arte grita Yo soy hip hop Yo soy hip hop Yo soy hip hop Se hace rap de corazón pa' desahogarte grita Yo soy hip hop Yo soy hip hop Yo soy hip hop Yo soy hip hop Se está pasando Se está pasando Sixteen En los beats Es el berreok Lifestyle breaking real Si hace rap por amor al arte grita Yo soy hip hop Yo soy hip hop Yo soy hip hop Se hace rap de corazón pa' desahogarte grita Yo soy hip hop 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 Gracias.